Leonardo Silva Revisorio 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 Mira, ya viene él. ¡Vamos! ¡Márgiro! ¡Claro, bien! No se pase, ¿eh? No se pase. La mierda, el plexiglas de los cojones. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, mira, yo... Esta sección de hoy va a funcionar de la siguiente manera. Voy a hacer un prólogo y luego la sección. Vale. Lo digo porque yo soy práctico de la transparencia y es lo que voy a hacer. Yo creo que se me lo diga también perfectamente, porque todo lo que voy a decir es tan interesante, y además ustedes han pagado, que tampoco quisiera que se perdieran nada. Mira, lo primero es que me dejas tu libro, cariño, gracias y felicidades. Muchas gracias. Por regalarnos tu sabiduría. Pero, claro, yo estoy sorprendidísimo. Dice, mira, aquí en la... Bueno, primero estoy sorprendidísimo que esto vale 8,90, que me parece valetísimo. Yo también lo creo. Yo me he quedado alucinado. Digo, pero esta señora, ¿de qué va a vivir? Bueno. O sea... Y luego, Lucía Ligmaer, Buenos Aires, 1977. Creció en Barcelona, es escritora y crítica cultural, publica habitualmente en el país, es autora de la crónica casi nada, no sé qué. El ensayo pop, yo también soy una chicalista. ¿Y nosotras? Es verdad, es verdad. Oye, es verdad. O sea, vamos. Tíralo. Tí, quitamos todo lo que hemos dicho. ¡No compréis! ¡Nada! ¡Hombre! ¿Y nosotras qué? Claro. Soy amiga de Margeiro. Si eso tuviera a ti, de Isabel Calderón Pérez Barba, que su tío era de la Constitución y todo esto, ¿eso a ti te hubiera dado caché? Tienes razón. Bueno. Y la otra cosa que quiero decir es que, finalmente... Estoy todavía en el prólogo, ¿eh? La otra cosa que quiero decir es que, si finalmente me voy a hacer independentista. No, no, no. No intentes pararme. Me voy a hacer independentista, porque yo no quiero estar ya más en España. Porque desde que he visto a Isabel Pantoja tirarse del helicóptero... ¿Esto qué coño es? Y yo te recomiendo, cariño, que te hagas también independentista. Estoy aprendiendo catalán. Se echas, huchas, un panchad, mencha... ¿Qué coño voy a traer? No soy catalán. Bueno, y ahora voy a hacer ya... Este era el prólogo y ya voy a empezar con la... La puta sección esta. Estoy hasta el coño. Bueno, mira, hoy quiero dedicar esta humilde sección a nuestros aliados, a esa figura genuinamente española, la de los caballeros. La de los caballeros que te sujetan la puerta al pasar, los caballeros genuinamente españoles que siempre han mamado desde la cuna, que tienen que proteger y que tienen que cuidar a la mujer, porque es la mujer portadora de vida. Este caballero español que nos defiende a todos, de aquellos que aseguran que ya no podemos llamar princesa a nuestras hijas, que si llamamos princesas a nuestras hijas se supone que hay un príncipe que las salva, a nuestras princesas de la infancia, que era la tercericienta, que la maltrataba su madrasta y sus hermanastras, que son todas esas asfimistas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer. Cuando todas aquí sabemos perfectísimamente que a la mujer española lo que tiene que hacer se lo dice, claro que sí, el caballero español que se sujeta a la puerta al pasar. Mira, Dios todopoderoso ha querido que hoy yo, su ferviente y fiel esclava, esta vieja dama de la canción ligera, esta mujer en ruinas, cuyo vestido está hecho de pedazos de ostracismo, que ya solo puede resguardarse bajo el manto de la vergüenza. Ha querido Dios que hoy me presente delante de todas ustedes, intuyo por el olor, por el tufo, futuras votantes de Manuela Carmelo de Recon, que tanto monta, monta tanto, o de las múltiples versiones de las sierras, que son como las Kennedy, pero en cutre. Y supongo que también habrá alguien que va a votar al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué es ese partido que le ha dado la mano a los independentistas en sede parlamentaria en lugar de dispararles un tiro en la puta sien? Ha querido el misericordioso que mi público de hoy sea este público hostil, lleno de sobacos sin depilar, de piercings y tatuajes sobre cuerpos corruptos de lesbianas y mariquitas, de feministas agresivas que hablan como cocheros, de madres solteras y de hombres que se han dejado manipular. Por la engañosa política chiringuetera de género. Ahora lo comprendo todo. Todo este deambular por el desierto sin rumbo. Por este desierto de la incomprensión. Las llagas en la planta de los pies. Las heridas en las palmas de la mano. Las lágrimas. La pérdida. La fatiga. Todo. Correspondía a una misión que el Altísimo me tenía mi reservada. Mi vida tiene ya por fin sentido. El Señor me ha precipitado desde su seno, desde las alturas celestiales, desde Puerta de Hierro, para encontrarme al fin con un público que realmente me necesita. Que necesita mi evangelio. Vosotras. Hoy quiero dedicar mi nueva guía a esos hombres que no entienden nada. De nada. A esos hombres que tienen que hacer ver que saben de lo que hablan cuando hablan de feminismo. A esos hombres que han sucumbido al poder maléfico de los homosexuales. es motivo por el cual, en su casa, a escondidas, encerrados en el baño, intentan meterse el dedo en el culo para infiarse en el sexo anal porque creen que no son lo suficientemente sensibles. Hostia, si lo habéis intentado, ¿sí? A todos esos hombres que ya no pueden decir a sus empleadas buenos días, guapa, porque ellas, feministas de nuevo cuño, de nuevo cuño y de nuevo coño, feministas exaltadas, feministas de mierda, les exijan que les digan solo buenos días. Lo cual, mira, te digo sinceramente, se ajusta perfectamente a la realidad porque son un cardo borriquero. Esas tipas de guapa, lo que se dice de guapa, no tienen absolutísimamente nada. A todos esos padres de familia que tienen que soportar en la mesa, mientras miran el intermedio, que sus hijas de 14 años les reprendan cuando comentan lo buena que está Sandra Sábatés. A todos esos padres que tienen que llevar personalmente a sus hijos al colegio, cambiar pañales y las reuniones del tutor a hacer plastilina. A todos esos pobres padres que se han visto obligados a aprenderse el nombre del resto de su prole, más allá del de su heredero, nombre el de tu heredero, que te aprendiste de forma tremendamente fácil, porque se llama como tú, se llama como tu padre, se llama como tu abuelo, se llama como tu bisabuelo, se llama como tu tatarabuelo, se llama como tu tataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar solo van a comprar spray de color violeta para que su mujer, que es una puta, haga pancartas con lemas inauditos como sola y borracha quiero llegar a casa. ¿Qué te pasa, querida? ¿Que eres pobre? ¿Que no tienes software? Esta guía va dedicada a todos esos cómicos convertidos en estrellas multimillonarias de televisión y en referentes de pensamiento y moralidad y a todos, a todos los miembros de su equipo, directores, subdirectores, coordinadores y guionistas de barba hipster y camisa hawaiana a pesar de que rozan todos los hijos de puta 50 años, a todos estos que se han roto literalmente la cabeza de tanto buscar por todo el universo conocido, alguna mujer humorista, para darse cuenta una vez contratada, maquillada, peinada, microfonada y sentada en el sofá ese, que es la imitación cariño que lo vemos todos del de Jimmy Fallon, para darse cuenta digo que esa mujer no les hace ni puta gracia. Y es que es verdad, cariño, las mujeres somos portadoras de vida, no de carcajadas y sandeces. De vida. Dame una V. Dame una D. Dame una D. Dame una D. Vida. A todos ellos, víctimas de la infamia feminista de los enemigos de la patria y por supuesto de Oriol Junqueras. Esta que sigue es una guía que os dedico fervorosamente, una guía para ser, para volver a ser un hidalgo, un caballero, un caballero español. Y este es el primer punto porque claro que sí, un caballero es español y solamente español, porque todo lo que no sea español es simplemente sospechoso, es antinatural. Un caballero español es tremendamente heterosexual, un macho. Los mariquitas no son caballeros bajo ningún concepto, se pongan como se pongan de anabolizantes. Los mariquitas pueden ser manicuristas, peluqueros, estilistas, pueden ser damas de compañía, tussar la bata de la cola de las torayeras, asistir al párroco a pie del alta, pero nunca serán caballeros. ¿Y por qué? Pregunto. ¿Eh? ¿Por qué un mariquita no puede ser caballero? A ver, tú, contesta. ¿Por qué un mariquita no puede ser un caballero español? Porque es mariquita. Un caballero español copulará cuando le venga en gana, como le venga en gana, donde le venga en gana y con quien le venga en gana. Que nada ni nadie te convenza de lo contrario. Porque esa polla, la polla del caballero español, la polla española, siempre está erecta, llena de sangre, cubierta de venas. Las mujeres del planeta Terra somos tu receptáculo, el receptáculo glorioso de tu semen, la vasija de tu néctar. Estamos creadas para que ninguna de las gotas de tu líquido milagroso se desparramo. Téngalo en cuenta, tómanos. Las mujeres somos víctimas, como sabrás, del pecado original y de las fases lunares. Y claro, nos despistamos, pero tú, macho, vas a ser nuestra soga, nuestro corrector, nuestra guía. Si nos dices aquí, aquí. Si nos dices allá, allá. Si nos dices... Nosotras, las mujeres. Estamos creadas a imagen y semejanza de tus necesidades, de tus quimeras, de tus deseos, de tú, caballero español. Tú eres de arquitecto, nosotras los ladrillos. Un caballero te ostenta la puerta, te levanta la mesa cuando se acerca y no vuelva a sentarse hasta que tú no lo haces. Te ofrece su pañuelo, te prende el cigarrillo, te da el brazo al bajar de la cuesta. Te lo ofrece al subir al barco. El caballero español te cubre con su capa los dios de ventisca. Se quita el sombrero cuando tu calesa pasa al lado de la suya. Te besa reverencial en la mano al comenzar el baile. Te da una hostia a tiempo. Un caballero debe explicar a las mujeres en general y a su esposa en particular todas las cosas de pe a pa. Porque las mujeres, como somos portadoras de vida, que fíjate tú qué fácil es lo de ser mujer. ¿Para qué coño os complicamos? Somos todas analfabetas perdidas. Porque qué necesidad hay de leer nada si no vas a tener tiempo de tanto amamantar a futuros caballeros españoles. ¿Cómo vas a tener que amamantar? Que eres una portadora de vida. Como una casa de payés. Como un pino centenario. Como la catedral de Burgos. Un caballero español. Yo le dije a su esposa. Esto me lo voy a saltar que estoy hasta el moño. Un caballero español defenderá a España con sus propias manos. Y no va a permitir de ningún modo que este imperio en el que no se pone el sol sea manchado por negritos. Ni por moritos, ni por chinitos, ni venezolanos, ni portugueses, ni vascos, ni catalanes, ni gallegos, ni murcianos, ni madrianos, ni extramiones, ni andaluces. Bueno, andaluces da igual porque he hecho moritos. Ni canarios, que son negritos, asturianos, leoneses, manchegos o baleares. El caballero español va a defender España tal y como era antes del Big Bang. Y de noche, arrodillado en el reclinatorio, este caballero español que nos sujeta a la puerta, rezará por todas, por todas vosotras, incluida por ti, Manuela Carmena. Y al amanecer ordenará preparar las piras, en las que vais a arder. Todas. Buenas noches. Y viva España. ¡Gracias!